Hoy somos invitados a no hacer de nuestra vida cristiana una simple religiosidad exterior, sino una espiritualidad interior. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, convierte tu vida, renuévala, endereza lo torcido, prepara el camino. Si nos fijamos ahorita aquí en la plaza, está lleno de luces, se ve muy bonito, las calles alumbradas. Pero no basta este mundo exterior para cambiar el corazón. Ojalá esas luces fueran la expresión de la belleza interior de cada uno de nosotros. Y así como ponemos una luz que representa la alegría de la venida del Salvador, ojalá que encendamos en el corazón la luz del amor, la luz del perdón, la luz de la reconciliación, la luz de la responsabilidad, la luz del trabajo serio. Hemos de buscar todos los medios necesarios para lograr despertar a nuestros hermanos en la fe del adormilamiento en el que viven, despertarlos de esa costumbre de acudir a misa sólo cuando les nacen, de esa indiferencia que los lleva a vivir como si Dios no existiera, de vivir inmersos en las cosas de este mundo, en las distracciones, en los placeres, en los vicios, y que sólo acuden a Dios cuando les surge una necesidad. Podemos encontrarnos, sí, con la indiferencia de aquellos a quienes invitemos, o con malos entendidos en muchos que desean llevar un cristianismo a su medida, de modo muy laic, donde todo se permite. También podemos encontrarnos con incomprensiones por parte de los más cercanos, con desilusiones por parte de aquellos que estaban más entregados a Dios, pero nada debe desanimarnos en la misión que Dios nos ha confiado, que es preparar el camino del Señor y ayudar a otros a que se preparen para ese grandioso encuentro con el Salvador. Pero no somos nosotros mismos porque nos llenamos de orgullo, de vanidad y de soberbia, creyéndonos pequeños dioses, valorándonos más de lo que realmente somos, quienes impedimos que Dios pueda entrar verdaderamente en nuestra vida. Cuando nos hinchamos de orgullo, de soberbia, de pensar que todo lo hacemos bien y de que estamos bien, no dejamos espacio para Dios. Sin humildad, sin reconocimiento de nuestros pecados, como nos invitaba Juan el Bautista, si no nos sentimos frágiles, llenos de límites, incapaces para una vida mejor por nosotros mismos, nunca buscaremos verdaderamente a Dios. Nunca olvidemos que la cárcel más dura no es la que tiene muros muy altos y puertas herméticas, la cárcel más dura es la que construimos en nuestro propio corazón. Jesús vino a liberarnos de nuestro orgullo, a liberarnos de nuestro egoísmo, a liberarnos de nuestros rencores, a liberarnos de nuestra incapacidad para amar. que no basta prepararse individualmente, personalmente para la venida del Señor, sino que es necesario motivar a otros hermanos, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a otros jóvenes, para que también preparen su camino de encuentro con el Señor. En este domingo, segundo de Adviento, preparémonos, estemos listos, porque el Señor se acerca.